... ... ... ... ... ... ¡Aplausos! ...de este pequeño detalle para usted que parte de todos los estudiantes es una colaboración de todos los que nos sumamos a esta iniciativa para usted para que pueda seguir su trabajo, para que vea que aquí todavía hay gente que quiere comprometerse en esto y que todos somos seres humanos, conscientes y a este mundo le hace falta más empatía más capacidad de estar con nosotros y hoy don José queremos brindarle este pequeño detalle para usted y para su vida ¡Aplausos! ¡Viva el José! ¿Quién más va a hablar? ¡Andrea! Mira vosotros tenemos un regalito ¡Sápe! 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 ¡Viva! ¿Alguien tiene una sombrilla para colocarme? ¡Ahí está la sombrilla! ¡Ahí está la sombrilla! ¡No se cree ni yo! ¡No se cree! ¡Con gocea de gracia allá! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está la sombrilla para... ¡Esto! ¡Que estrene la sombrilla! ¡Que estrene la sombrilla! ¡Estape! Se estapen los tomates. Mire, también aquí la señorita Andrea. ¿Lo del arriendo de Xené? ¿Quieren lo del arriendo de Xené? Sí, señor. Con mucho amor. Se lo mida para saber si le queda a los tipos de cambio. ¿Quién se lo mida? La tilla, la tilla. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? La tilla. Está estrenando Cajito, Cajito y Cajito. Trabajo. Andrea. No lo piques muy coñera. ¿Qué es eso? Sí, fíjese. ¿Qué es eso? ¿Ya no dice? ¿Le puede colocar esto? ¿Aca hay ropa? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.